Para nadie es un secreto que hoy todos los amantes de la música urbana tienen los ojos puestos en anuel AA pues con su reciente lanzamiento llamado 23 preguntas ha sido más que evidente que aún siento un gran amor por karol g ya que para los que no saben hoy los bebecitos estarían cumpliendo 3 años de noviazgo, razón que ha impulsado al boricua dedicarle una vez más un par de letras a la artista para ver si por fin con esto logra reconquistar su corazón y retoman aquel amor que tantas alegrías le trajo a la música urbana ¿Y tú que crees que esta canción cause en karol g? déjamelo saber abajo en los comentarios Quedan pocos días para anunciar al ganador de la camiseta y la gorra personalizada con karol g así que si aún no han participado que esperan para suscribirse al canal comentar la canción que no paren de escuchar de la bebecita y darle like a este video damos paso a los comentarios destacados un saludo muy especial para justin alvarez y rocío parra cortez bueno y es que desde que anuel aa estaba anunciando a través de sus redes sociales que el 23 sería para él una fecha bastante especial sus seguidores estaban pendientes de cualquier cosa que pasara con el artista pues muchos creían que se trataba del lanzamiento de su tan esperado álbum sin embargo aunque no fue precisamente esto de igual forma el boricua logró acaparar la atención de todos sus fanáticos pues lanzó una canción que a pesar de no nombrar directamente a karol g todos supimos de inmediato que estaba dirigida hacia ella ya que hoy estarían celebrando su aniversario si su relación no hubiera terminado fecha que en tiempos anteriores era bastante emocionante no solo para los artistas sino también para todos los amantes de la música urbana pues podíamos ver los costosos detalles que se obsequiaban ya saben que si quieren ser los primeros en enterarse de todas las tendencias solo tienen que activar la campanita de la notificación y seguirme en instagram como arroba tendencias y tops y es que hay que decir que desde hace varias semanas el puertorriqueño viene dejando saber en sus perfiles que extraña en gran medida al artista y que además está tratando de hacer todo lo posible para reconquistarla de hecho en una de las publicaciones que ha realizado en su cuenta de instagram para promocionar este nuevo tema coloco lo siguiente hashtag 23 preguntas ya salió esta canción en serio tiene un significado bien para mí escúchenla analícenla siéntala aprecienla con esta canción les di una entrada a mi corazón espero que les guste con cojones como me gusta a mí 23 de agosto 23 preguntas una fecha que nunca voy a olvidar palabras con las que muchas personas están completamente de acuerdo pues esta fecha es sin duda algo que no será fácil de vivir para los seguidores de ambos artistas sin la pareja junta hay que decir que por el momento carol g no se ha referido en sus redes sociales a este tema así que tendremos que esperar para ver si anual doblea logra con esto conquistar nuevamente su corazón y despejar todas las dudas que impiden que puedan regresar déjenme saber abajo en los comentarios si ustedes creen que con esta canción los bebecitos retomarán su noviazgo bueno familia y esto ha sido todo por el momento gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo